Por mucho que lo busques, pasarás solo si tiene que pasar, si todas las condiciones se juntan para que eso suceda. Me refiero al viento, a la fuerza, al descanso, a la energía, la destreza para subir esto sin poner el pie. Por mucho que yo quiera subir por este descenso sin poner el pie, es que se juntan demasiados factores y sobre todo el arrojo, las ganas para romper con todo y saber que la bicicleta eléctrica ha de cambiar tu percepción del mundo del ciclismo en cuanto a las subidas, en cuanto a hacer cosas imposibles. Eso es una pared de roca, de roca suelta además. ¿Cómo vas a poder subir por ahí, no? Pues se trata de cambiar tu percepción y decir yo puedo, yo quiero y lo hago. Y ya pues se trata de no cometer fallos y de tener el arrojo, la fuerza y las ganas para escalar en roca. Venga, esta primera parte, nivel de dificultad siete. Esta es nivel de dificultad ocho. ¿Por qué? Porque tiene este escalón. Nada. Ya tuve que poner el pie porque se me fue por la roca que he pillado con la rueda trasera. Ahora, el nivel de dificultad va subiendo conforme nos vamos acercando a escalones que son más complicados como este. Pero sin embargo este, que era más difícil que el otro, me ha salido bien. Por eso que se han de juntar varios factores y falta de, y ausencia de fallos. Y aquí como está. Tenía ganas y tenía rojo, pero por un centímetro no me, no me he cogido la buena trazada. La siguiente lo intentaré. Y sin embargo este, este giro que nunca me sale, me acaba de salir. O sea que es que son varios puntos que son dificilísimos y para que salgan todos bien, ya hay que tener, mira, este punto tampoco me ha salido antes y ahora sí me ha salido. O sea, me han salido dos cosas que normalmente no me salen y casi alcanzo la única que todavía no he hecho, que es el segundo escalón seguido. Pero bueno, al menos el arrojo y las ganas ya lo tenía. Ahora solo me falta la destreza y la fuerza. Y la precisión máxima de subir por un descenso de roca en emebundo. Casi lo hago. Casi, casi. ¿Queréis ver lo que es este descenso? Porque tiene mucha pendiente. Lo acabo de subir en dos minutos. Es una pasada. ¿Vale? Poder subir con bici eléctrica por aquí es una pasada. Mi récord está en subir esto trece veces en un día. Tres mil doscientos cincuenta de desnivel. Cada vez que subo son doscientos cincuenta. Vaya día de hoy. Vaya día tremendo. Mirad, eso no es el vacío, eso es el mar. Tiene el mismo color que las nubes y no parece, no sabe el horizonte. hubiera dicho lo que siento y este es el descenso que acaba de subir o sea, mirad por donde acaba de subir esto es uno de los descensos con más pendiente que hay por aquí tiene mucha inclinación se coge muchísima velocidad y mirad ahora viene la zona de rocas vamos, y que me digan que he podido subir esto apoyando el pie dos o tres veces nomás y es que flipo o sea, la bicicleta eléctrica es una auténtica maravilla y saca de ti por lo mejor es mucho más técnico mucho más exagerado, mucho más intenso es un deporte mucho más completo porque es que realmente tiene 100% de transferencia para la bici normal es decir, cuando coges la bici normal sientes que vuelas igualmente porque claro, ahora mismo estoy llevando un cacharrazo de 20 kilos cuando yo cojo mi orbeado y que pesa 10 kilos yo siento gola siento gola y además yo ya hace tiempo que demostré que con esto se entrena porque la Titan Desert es una de las pruebas más duras del mundo y la entrené nada más que con mi bici eléctrica o sea, ¿cómo te lo explicas? pues no será que la bici eléctrica te pone fuertísimo y encima te ayuda a mejorar en técnica y a echar más horas en la montaña y no tener que andar rodando en carretera para estar fuerte no será que es mil veces mejor la bici eléctrica que todo lo demás desde luego si tuviera que elegir una sola bici en el mundo elegiría esta que tengo sinceramente me alegro de que se me haya roto la otra bici y está en garantía ya seis semanas seis semanas la bicicleta tenía menos de un mes se rompió el motorbos y seis semanas ya sin la bici me alegro de de que se me haya roto para descubrir esto me habría quedado con esa bici y no habría descubierto esta auténtica maravilla es una bicicleta que pesa dos kilos menos que la otra y y es mucho más manejable en vez de tener 170 de recorrido tiene 160 pero es que su geometría me ayuda a tener muchísima más confianza y seguridad no sé si será porque la tija llega hasta hasta el cuadro y además el cuadro es bajito es un cuadro súper bajito que mira que es que me puedo tirar por aquí esto mira esto no se ve la pendiente la pendiente solo la podéis apreciar con las pistas de la cámara 360 porque se puede ver la postura que tengo que poner para bajar eso o sea tengo que bueno de hecho ahora tengo el manillar más corto y guau que agustazo porque las bicicletas vengan de serie con 80 centímetros y hay que cortarlas esta venía con 78 y la he cortado a 75 Igor tenía toda la razón del mundo fui a cortarla ahí a Dani a Mundo Bici y entre Andrés y Dani ahí a Mundo Bici me pusieron la bici y vamos al pelo o sea que maravilla y hoy con este día tan bueno que hace tan maravilloso me he venido aquí a disfrutar de la Sierra Minera de la Unión y he tenido por la sorpresa de que había una carrera de carretera y he tenido una compañía buenísima y claro que me ha dado igual estar ahí dos horas y media en medio de mi entrenamiento dos horas y media que me he tirado ahí hablando con la gente buena con la buena gente y recibes pues el cariño de los amigos y de la gente que le gusta lo mismo que tú al fin y al cabo todos somos unos locos y en las carreras se concentran esos locos que comparten tu pasión y por eso me gustaban las carreras sin embargo luego empecé a recibir un poquito de como de hostilidad de envidia y luego cuando los comentarios dejan de ser que aporten yo paso yo prefiero ir a donde me hagan sentir bien y encuentren la felicidad y en las carreras no he encontrado la verdad que no he encontrado la felicidad en las carreras no las carreras no no me hacen feliz de hecho muchas veces he ido a carreras de mountain bike porque he coincidido con personas que me han aportado por ejemplo mi amiga Mari Carmen cuando coincidí con Violeta cuando cuando he tenido compañeros de carreras compañeras y es que si no tengo alguien por lo menos una sola persona con la que me apetezca compartir ese rato de carrera he ido solo a las carreras o sea solo para competir o para ganar un campeonato yo que sé qué de verdad que paso de hecho me fui al al triatlón porque ahí tenía amigas y era divertido y eran chicas buenas y pues eso pero es que al final también te aburres bueno a mí me aburre un poco de la competición he conseguido liberarme ¿no? de esas ganas de competir porque es también como que te obcecas un poco en la competición intentando buscar sensaciones buenas y tal que al final no sé es a cada uno lo que le aporte ¿no? pero ve a gente que sacrifica demasiado en su vida ¿para qué? para ganar un campeonato y una palmadita en la espalda y hasta luego ¿no? hay que preguntarse verdaderamente si lo disfrutas y lo haces por pasión porque de verdad que gustazo que bien lo pasado que ha sido increíble el circuito precioso pero hay gente que la veo seria la veo amargada la veo ahí como si fuera una obligación y nadie te obliga a ir a las carreras ni a coger puntos ni puntuar ni ganar o sea una presión añadida a la vida que es que no sé si entenderéis lo que digo de esta sensación de tener como esa obligación ¿no? porque claro luchas por lo que te gusta trabajas y te sacrificas si tienes o sea tiene muchas cosas buenas la competición pero sobre todo a la hora de de entrenar en casa de tener objetivos de superarte a ti mismo de tener una constancia eso eso sí que me gustaba muchísimo cuando estaba en en equipos de competición tenía un compromiso brutal con el equipo no fallaba hacía 30 o 40 carreras al año y si un año tiene 52 fines de semana hacer más de 40 carreras en el año significa que he descansado poquísimo ningún fin de semana en casa tranquila siempre de líos ¿no? pues ese compromiso ese sacrificio estando en un equipo donde haya más gente afín a ti que lo que se disfrute y todo eso pues mola pero lo de ir sola a mí me quitó un poco las ganas mira he encontrado un compañero que es mira está aquí o sea nunca había imaginado que al final de esta bajada iba a encontrar a ese compañero que se parezca a mí bonito no te vayas guapo bonito está valiendo a mitad aquí cómo se va corriendo es que cuando me ha visto ha hecho pues eso que si tuviera compañía mira me he comprado la autocaravana la autocaravana hay espacio para viajar 4 y dormir 4 yo lo dejo ahí quien quiera acompañarme vamos a tener autocaravana viajar 4 y dormir 4 eso mola mucho yo lo quiero a que me hago mi propio equipo y elijo yo a mis no porque yo que sé me preguntan ¿qué te falta? ¿qué te falta? pues me falta un pequeño aliciente en la vida no sé algo que pues es que estoy por entrenar a mi hija porque es que mi hija es la única que me aguanta el ritmo en todo es mi mejor compañía es falta que se tire por los sitios la tengo que entrenar a a tirarse como como entrena igora Olesia tengo que entrenarme la yo a mi hija para que me acompañe y a ella le gusta cuando llegue mi bici que está en garantía nos vamos juntas a entrenar conseguiría que se tire por estos sitios o no es que lo de lo de Olesia es increíble es que es con 21 años y se tira por todos sitios pero mucho más que yo una una brutalidad vamos es que ¿a dónde puede llegar? va a ser profesional o sea como siga así va a ser profesional del enduro Olesia o sea yo no he conocido nada igual yo no he visto nada igual esa destreza esas ganas ese arrojo esas ganas o sea no conozco a nadie igual Olesia va a ser lo que ella quiera una valentía unas ganas una fuerza una destreza o sea todo lo que hace falta para para el enduro lo tiene lo tiene ahora solo le faltan más kilómetros me voy con ella y con Igor al campeonato de la comunidad valenciana de enduro 28-29 esta semana vamos a ir a entrenarlo y a ver qué tal nuestra primera competición de enduro del año y su primera en su vida estad atentos porque es difícil ¿eh? ¿eh? Gracias.